Hoy es martes, los martes en Córdoba y por hoy el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy repetimos con Wislava Simborska. Sí, en el capítulo anterior tuvimos este consultorio radiofónico interpretado por Las Lázaro, las hermanas Elena e Irene Lázaro, poniendo voz a la poeta polaca Wislava Simborska. Esto es una segunda entrega. Sí, esta es una segunda entrega de Las Lázaro interpretando a Las Simborska. Y responden también a algunos aficionados a la escritura de poesía. Hoy hablaremos sobre la diferencia entre prosa y poesía. ¿Las escuchamos? Las escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Buenos días, queridos oyentes. Estamos de nuevo con la poeta Wislava Simborska, que de nuevo analiza para ustedes los poemas enviados por algunos de nuestros oyentes. Buenos días, señora Simborska. Buenos días. Comenzamos con el señor Palset de Escarcisco. Bien, los poemas que has enviado sugieren que no has logrado percibir una diferencia fundamental entre la poesía y la prosa. Por ejemplo, el poema titulado aquí es meramente una descripción en prosa de un cuarto y sus muebles. En prosa, una descripción así sirve a una función específica. La poesía presenta el escenario de la acción que viene. En un momento la puerta se abrirá, alguien entrará y algo pasará. En la poesía, la descripción debe suceder. Todo se vuelve significativo. La elección de las imágenes, su disposición, la forma que toma en las palabras. La descripción de un cuarto ordinario debe aparecer ante tus ojos como el descubrimiento de ese cuadro. Y la emoción contenida en esa descripción debe ser compartida por los lectores. De otra manera, la prosa se queda prosa. Aunque te esfuerces en cortar oraciones en columnas de versos, y lo peor es que no pasa nada. Esperemos que tome nota el señor Palset. Ahora para B.L. Así firmaba, de los alrededores de Breslavia. El miedo al discurso preciso, el esfuerzo constante por convertir todo en una metáfora, la inagotable necesidad de que en cada línea se demuestre que eres un poeta. Estas son ansiedades que acosan a todo poeta en formación. Pero pueden curarse si se descubren a tiempo. Así que no se preocupe y siga escribiendo. Para Marek, que nos escribe desde la capital, desde Varsovia. Pues tenemos por fundamento la creencia de que todos los poemas que versan sobre la primavera quedan automáticamente descalificados. El tema ha dejado de existir en la poesía. Por supuesto, continúa desarrollándose como parte de la vida. Pero se trata de dos asuntos muy distintos. Sin duda, ¿quién imagina un mundo sin primavera? Por último, señora Simborska, paraula de Sopot. Definir la poesía en una frase. Vaya. Conocemos por lo menos 500 definiciones, pero ninguna nos parece lo suficientemente precisa y abarcadora a la vez. Cada una expresa el sabor de su época. Un escepticismo de nacimiento nos impide dar una definición propia. Pero recordamos un hermoso aforismo de Karl Sandburg que dice La poesía es el diario escrito por una criatura del mar que vive en la tierra y desea volar. ¿Será que él lo escribiría un día de estos? Muchísimas gracias, señora Simborska. A usted. El inquilino. Hola, buenos días, queridos oyentes. Estamos con la pola... Perdón. ¿Por la polaca? Es que es polaca. Perdón.